bienvenidos a un nuevo video de gta hola aquí tengo mi asistente a javio bonnie hxp etc lo que vamos a hacer es hacer una misión y él me va a ayudar vamos a hacer la misión lo que vamos a querer hacer es recoger el paquete y ahí va a estar un búfalo van a querer matar los que tienen el paquete y al entrar el búfalo asistente ustedes en el momento estamos teniendo problemas técnicos ahorita el asistente también va a ayudar asistente aún no está está llegando así no se está bien tonto déjame en paz y así no se los intenté asistente dispare todo parelos ya están muertos vamos a agarrar vamos a agarrar el paquete quita el búfalo sin chocado o nada o disparado vamos a subirnos y a traer el paquete vamos a subirnos y a traer el búfalo y a traer el búfalo no es ni siquiera el búfalo se animó a todos voladora ahorita los leeré a ustedes en un momentito en el momento 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 en el Asistente Lurito ya, necesito ya asistente Tengo que disparar a la policía Aquí tengo otro búfalo que me está chocando Tengo que disparar a la policía Así que aquí tengo asistente, me encantará ayuda Ya está asistente, me vamos a ayudar Asistente, pendejo Ahí está, a ver si te la ayuda Carro policía Y ahí mira que pasó Asistente Lurito ya, ahorita mismo Asistente, después de terminar esta misión Le voy a pagar un buen dinero Como ven, me pasé En la calle, ahorita A ver si te la voy a asistente Un trabajo Un trabajo, un asistente ¿Puedo pasar? Acá si te tengo ayuda Acá, un lugar Un lugar, un asistente Estoy loco Ya me he escuchado ahorita El asistente no tenía problemas Está teniendo problemas Aquí está pasando allá Pero me está cubriendo muy chido En el momento Me está cubriendo muy chido Y una yata chotada Y una yata chotada Y una yata chotada Ya entregué el carro Asistente, ya completamos la misión Lo que van a querer de hacer De esto Es Subirse el carro Y empezar una misión de carrera Como ahorita lo haré Yo lo Como ahorita lo haré yo Y una yata chotada Una yata chotada Una yata chotada Y poner una misión De las Clásicas Y entrar Como yo lo voy a hacer Como yo lo voy a hacer A ver A ver A ver Cualquiera Como esta Una clásica Cualquiera del carro Ojalá Misión Van a querer salirse la misión Salirse la misión Salirse la misión Y luego dale dos pasos Y ahí estará el carro nuevito Nomás conmigo lado Mira A ver Ahí no se ve el carro Dos pasitos Vuelvan atrás Y ahí está el carro Pero a mí no me sale Espérate un momentito No No A ver No No A ver No Asistente Ah pues El asistente pendejo Se robó el carro Ah Es aquí ya jalado Pero el asistente pendejo Se robó el carro Pero a veces los jalados No pasa nada A veces los jalados No pasa nada Eso es fácil Y ya jalada O sea Pero cuando el asistente está bien pendejo No sale nada Ah Lo voy a tener que despedir Ay asistente Venga pa'ca Lo voy a dar su pago asistente Venga pa'ca Lo voy a dar su pago asistente Lo voy a dar su pago asistente Venga pa'ca asistente Aquí está su pago Aquí está su pago Ah Y no lo puedo matar Qué pendejo Eh pues Arame esos pasos Arame esos pasos Arame esos pasos Arame esos pasos Y ya tendrán El bufalo carro Lo veré Dale like Y sepa por qué no me jaló Porque este pendejo asistente Pero Ya jalada ustedes Ya verán Buen trabajo hecho Jajajaja Como si teinkle ぐen Lo pirám sole Lo hace Lo pino Lo pino Lo pino Gracias.